¡Aplausos! ¡Aplausos! Declaramos que tu grandeza es sin igual Y hoy que queremos hablar en espíritu y verdad ¿Quién es ese Rey de gloria? ¡Aplausos! El que en la prueba me da la victoria ¡Aplausos! ¿Quién es ese Rey que vive? ¡Aplausos! El victorioso Dios que reina por siempre ¡Aplausos! Quiero cantar a este mundo de tu amor porque eres tú Señor, eres mi Dios Quiero decir a los pueblos de tu amor y tu poder Señor, eres mi Dios Y decirle a todo el mundo que tú reinas por toda la eternidad Señor, eres mi Dios Y por siempre proclamar que tu poder y tu grandeza es sin igual Señor, eres mi Dios Eres mi Dios ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tú eres mi Dios! ¡Aplausos! 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 ¿Quién es ese Rey de gloria? ¡Aplausos! ¡Aplausos! El que en la prueba me da la victoria ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién es ese Rey que vive? ¡Aplausos! 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 Quiero decir a los pueblos de tu amor y tu poder Señor, tú eres mi Dios Y decirle a todo el mundo que tú reinas por toda la eternidad Señor, tú eres mi Dios Y por siempre proclamar que tu poder y tu grandeza es sin igual Señor, tú eres mi Dios Y que solo a ti yo puedo encontrar el gozo y la felicidad Señor, tú eres mi Dios Y hoy yo quiero alabarte y adorarte en espíritu y verdad Señor, tú eres mi Dios Eres mi Dios ¡Aplausos! 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 Y usa tus palmas Y decirle a todo el mundo que tú reinas por toda la eternidad Señor, tú eres mi Dios Y por siempre proclamar que tu poder y tu grandeza es inigual Señor, tú eres mi Dios Y que solo en ti yo puedo encontrar el gozo y la felicidad Señor, tú eres mi Dios Y hoy yo quiero alabarte y adorarte en espíritu y verdad Señor, tú eres mi Dios Eres mi Dios Aleluya Sí, Señor Tú eres mi Dios Gracias, Señor Miren, es el Mesías prometido y está entrando en Jerusalén Prepárense que ya ha venido La profecía se ha cumplido Y salvación nos ha traído Es el Mesías prometido Con pan de fidanza Aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos Adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer Porque ha llegado A Jerusalén Todos estamos esperando El Salvador está llegando Abra un paso al escogido Es Jesucristo que ha venido Con pan de fidanza Aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos Adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer Porque ha llegado A Jerusalén A Jerusalén Con pan de fidanza Aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos Adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer Porque ha llegado A Jerusalén A la madre con pandero y danza Con cuerdas y flautas Con címanos frascinantes Todo lo que respira A la reacabar Así Así Con pan de fidanza Aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos Adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer Porque ha llegado A Jerusalén Todos estamos esperando El Salvador está llegando Habrá un paso al escogido Es Jesucristo que ha venido Con pan de fidanza Aclamado al Santo Rey Con júbilo cantemos Adorando solo a Él Bendito es que viene en victoria a vencer Porque ha llegado A Jerusalén Levanta la voz Y aplaudir Y cantar salmos al Señor Aclamar con trompetas Con sonidos de bocina Delante del Rey Jehová Vamos con las percusiones Jehová 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 Tú eres Señor Poderoso guerrero eres tú Jehová Tú eres Señor Con justicia peleas tú por mí Tu diestra Jehová Tu diestra Jehová Quebrantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Tu diestra Jehová Quebrantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Jehová Tú eres Señor Poderoso guerrero eres tú Jehová Tú eres Señor Con justicia peleas tú por mí Tu diestra Jehová Tu diestra Jehová Quebrantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Tu diestra Jehová Quebrantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Tu diestra Jehová Quebrantó al enemigo Y me ha dado la victoria sobre Él Y me ha dado la victoria sobre Él Y me ha dado la victoria sobre Él Que alabamos Señor Pueblos todos Batir las manos Aclamando a Dios con voz de júbilo Y me ha dado la victoria sobre Él Y me ha dado la victoria sobre Él Te alabamos Gracias Señor Tu pueblo te exalta Levanta tus manos Y aplaude al Señor Así, arriba Gozémonos alegremente en la presencia del Señor 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 Porque grande es Dios, poderoso Rey Victorioso es, Rey, leñor y majestad Alabanza y gloria sea nuestro Dios Poderoso es el Señor Porque grande es Dios, poderoso Rey Victorioso es, Rey, leñor y majestad Alabanza y gloria sea nuestro Dios Poderoso es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor El reino así En mis brazos perdonó En mi corazón mi corazón Ahora vivo en su amor Poderoso es el Señor Él me dio la libertad Y en donde sobrepas A mi alma trajo paz Poderoso es el Señor Venimos hoy a celebrar Porque el Señor resucitó Venimos hoy a proclamar Que Jesucristo es el Señor Mis pecados perdonó En mi corazón mi amor Ahora vivo en su amor Ahora vivo en su amor Poderoso es el Señor Él me dio la libertad Que Jesucristo es el Señor A mi alma trajo paz Poderoso es el Señor Venimos hoy a celebrar Porque el Señor resucitó Venimos hoy a proclamar Que Jesucristo es el Señor Venimos hoy a celebrar Porque el Señor resucitó Venimos hoy a proclamar Por el Señor madeira Y por el Señor resucitó Que Jesucristo es el Señor Venimos hoy a mi corazón Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor El reina Cristo es el Señor El reina Cristo es el Señor Cristo es el Señor Vamos a cantar, yo quiero alabarte, yo quiero servirte, vamos, con tus palmas, así, yo quiero alabarte, yo quiero servirte, yo quiero adorarte el rey, con todo mi ser, decirte Señor, tú eres lo mejor, decirte Jesús, tú eres mi Dios, y yo quiero alabarte, oh Dios, con todo mi ser, con todo mi ser. Yo quiero alabarte, yo quiero servirte, yo quiero adorarte el rey, con todo mi ser, decirte Señor, tú eres lo mejor, decirte Jesús, tú eres mi luz, y yo quiero alabarte, oh Dios, con todo mi ser, con todo mi ser. Oh Señor, oh Señor, tú eres lo mejor, oh Jesús, oh Jesús, tú eres mi luz, tú eres mi luz, otra vez. Oh Señor, oh Señor, tú eres lo mejor, oh Jesús, oh Jesús, tú eres mi luz, decirte, decirte Señor, tú eres lo mejor, decirte Jesús, tú eres mi luz, y yo quiero alabarte, oh Dios, con todo mi ser, con todo mi ser. Yo quiero alabarte, 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 yo quiero alabarte Jesús, tú eres mi luz, y yo quiero alabarte, oh Dios, con todo mi ser. Decirte, Señor, tú eres lo mejor, decirte, Jesús, tú eres mi luz, y yo quiero alabarte, oh Dios, con todo mi ser. Con todo mi ser. Con todo mi ser, Señor, te quiero alabarte, oh Dios, con todo mi ser. Señor, hoy proclamamos tu autoridad, nos postramos ante ti, y confesamos que tú eres el gran yo soy, el principio y el fin. Tú eres el gran yo soy, por toda la eternidad. Cantan los ángeles, proclaman tu autoridad. Todos se postrarán, todos se postrarán, y todos confesarán, que tú eres el gran yo soy, el principio y el fin. Tú eres el gran yo soy, por toda la eternidad. Cantan los ángeles, proclaman tu autoridad. Cantan los ángeles, proclaman tu autoridad. Cantan los ángeles, proclaman tu autoridad. El gran yo soy, por toda la eternidad. Eterno, 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 inmortal. Gran Señor, altísimo, poderoso, el Santo Dios, rey, inmortal, príncipe. Tú eres el gran yo sol, por toda la eternidad, cantan los ángeles, proclaman tu autoridad. Todos se postrarán, y todos confesarán, que tú eres el gran yo sol, del principio y fin. Fuerte, eterno, inmortal, gran Señor, altísimo, poderoso. Poderoso, el Santo Dios, el Santo Dios, rey, inmortal, príncipe. 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 Señor, y servirte con amor. Yo deseo. Obedecer, quiero a ti, Señor, y permanecer siempre en tus caminos. Mi vida entera yo entrego a ti. Mi corazón quiere vivir en ti. Mi alabanza es toda para ti. Yo quiero darte mi adoración. Cantar a ti es mi anhelo, Señor, y servirte con amor. Yo deseo. Obedecer, quiero a ti, Señor, y permanecer siempre en tus caminos. Mi vida entera yo entrego a ti. Mi corazón quiere vivir en ti. Mi alabanza es toda para ti. Yo quiero darte mi adoración. Mi vida entera yo entrego a ti. Mi corazón quiere vivir en ti. Mi corazón quiere vivir en ti. Mi corazón quiere vivir en ti. Mi alabanza es toda para ti. Mi alabanza es toda para ti. Yo quiero darte mi adoración. Mi vida entera yo entrego a ti. Mi vida entera yo entrego a ti. Mi corazón quiere vivir en ti. Mi vida entera yo entrego a ti. Mi corazón quiere vivir en ti. Mi alabanza es toda para ti. Mi vida entera yo entrego a 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 ti. Al estar en tu presencia me conforto Y me gozo de adorarte, Jesús Al estar en tu presencia me conforto Yo me gozo en adorarte, mi Jesús Me deleito en tu paz, me deleito en tu amor Me deleito en tu gracia, mi Señor Al estar en tu presencia me conforto Yo me gozo en adorarte, mi Jesús Me deleito en tu paz, me deleito en tu amor Me deleito en tu gracia, mi Señor Porque solo en tu presencia, mi Señor Quiero morar, vivir mi vida entera, deleitándome en tu amor Y entregarte a ti mi amor, en humilde adoración Y tu santo nombre exaltar Sí, 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 sí Mi Jesús, me deleito en tu paz, me deleito en tu amor, me deleito en tu gracia, mi Señor. Oh, sí, Señor, queremos estar en tu presencia y por siempre tu nombre exaltar, porque solo en tu presencia, mi Señor, quiero morar y vivir mi vida entera, deleitándome en tu amor. Y entregarte a ti mi canto en humilde adoración, tu santo nombre exaltar, porque solo en tu presencia, mi Señor, quiero morar y vivir mi vida entera, deleitándome en tu amor. Y entregarte a ti mi canto en humilde adoración. Y tu santo nombre exaltar. Y tu santo nombre exaltar. Y tu santo nombre exaltar. Sí, Señor. Aleluya. 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 Tu santo nombre exaltar. Aleluya. Aleluya. profile. Eriza. Valeu, green, red dzięki par. Andrade. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, buscando tu presencia, satura nuestras vidas de todo tu poder. Te adoramos, Cristo te adoramos, tú eres el rey. Tú eres el rey. Te adoramos, Cristo te adoramos. Tú eres el rey. Tú eres el rey. Aquí estamos, aquí estamos, buscando tu presencia. Satura nuestras vidas de todo tu poder. Aquí estamos, buscando tu presencia. Satura nuestras vidas de todo tu poder. Te adoramos, Cristo te adoramos. Tú eres el rey. Tú eres el rey. Te adoramos, Cristo te adoramos. Tú eres el rey. 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 Tú eres la fuente de mi adoración, a ti te entrego, Señor, toda mi alabanza. A ti te entrego, Señor, toda mi adoración, poderoso, victorioso, poderoso eres tú, Señor. Poderoso, victorioso, poderoso eres tú, Señor. Canten solo las mujeres. Señor Jesús, tú eres la fuente de mi alabanza. Señor Jesús, tú eres la fuente de mi adoración. Cantemos juntos. A ti te entrego, Señor, toda mi alabanza. A ti te entrego, Señor, toda mi adoración. Poderoso, victorioso, poderoso eres tú, Señor. Poderoso, victorioso, poderoso eres tú, Señor. Canta, poderoso, victorioso eres tú, Señor. Poderoso, victorioso, poderoso eres tú, Señor. Poderoso, victorioso eres tú, Señor. Poderoso, poderoso eres tú, Señor. Poderoso, victorioso, poderoso eres tú, Señor. Poderoso, victorioso eres tú, Señor. Poderoso, victorioso eres tú, Señor. Vamos a ver esas palmas Así, al ritmo Y vamos a cantar Hoy le doy gloria Le doy gloria a Jesús mi salvador ¡Vamos! Ya mis pecados se lavó En la cruz por mí murió Le doy gloria a Jesús mi salvador Y mis cadenas se rompió Por su gracia libre soy Le doy gloria a Jesús mi salvador Hoy le doy gloria Hoy le doy gloria Le doy gloria a Jesús mi salvador Hoy le doy gloria Hoy le doy gloria Le doy gloria a Jesús mi salvador ¡Vamos todos! ¡A la vera al Señor! Ya mis pecados se lavó En la cruz por mí murió Le doy gloria a Jesús mi salvador Y mis cadenas se rompió Por su gracia libre soy Le doy gloria a Jesús mi salvador Hoy le doy gloria Le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador Hoy le doy gloria, hoy le doy gloria a Jesús y salvador 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 Gracias.